¡Viene Nelson! ¡Llego Nelson! ¡A la tarde de la radio! ¡Llego Nelson! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Amigo! Nelson, querido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Nelson? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido? Bella tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien, muy contento. Con calor, fin de año ya llega Estoy pensando en los eventos En los cócteles En las charlas Me contaron que el otro Nelson está con Fernando Marín Clavó cóctel, ¿no? Sí, claro, le está haciendo un homenaje Un poema, le está leyendo a Marín En la legislatura porteña Tal vez en un ratito al final lo salvamos Vino Rubi entonces Vino el famoso Rubi Pero te gusta el calor, Nelson Me encanta el calor, querido Disfruto muchísimo Yo pensé que estaba Rubi Perdón, perdón Perdón, perdón ¿Qué pasa, querido? ¿Quién es? Soy yo Nelson ¿Quién es el que está ahí? Fuimos engañados Acá vino un señor que dice que es Nelson Hemos sido engañados Ustedes ya saben lo que es el karma Es ese karma que yo tengo en mi vida Que entonces soy yo Bueno, no sé A ver, pará Impostor El que está acá, Nelson Sí ¿Quién es el verdadero? No, es el Nelson Soy yo ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el verdadero? No Soy yo Ya está establecido por los hechos Tiene un rigor factico Está establecido que cuando vos dejás un hueco Yo no tengo que llenar Bueno, pero yo no dejé ningún hueco A las 5 de la tarde estoy donde tengo que estar Tomá de acá, tomá de acá Pero ¿dónde estás? Con Ignacio totalmente No, ¿dónde estás? Bueno, acabo de estar Acabo de cruzarme Entre otras cosas con Eduardo Feynman Que le manda saludos Un beso a él Un beso a Eduardo Así que Un beso a Eduardo ¿Qué número uno? ¿Dónde estás? Acabo de estar conmigo Y me pasó una cosa muy similar A vos le dije Eduardo, vení que te metes Me pasó No, ¿cómo? Yo no lo puedo hacer Lo hace el señor que está ahí Ya me tengo que ir Son 5 minutos A mí me pasa toda la noche lo mismo Sí, sí, sí Está apurado A mí me ¿Cómo dice el señor? ¿Cómo es que lo decís, Eduardo? ¿Cómo lo decís? ¿Que me lo dijiste? Ya está 5 minutitos Ya está Chao, querido Sí, sí, sí Chao, querido Chao, sí Chao, querido Mariano Rajoy Mariano Rajoy Mariano Rajoy Líder del PP De España Gran presidente Fue el mismo Fue el mismo tono Fue el mismo tono Hola, Eduardo ¿Cómo estás? Sí, sí, sí Hola, ¿cómo estás, querido? Un gusto Ya hablamos 5 minutos Sí, sí Eduardo es muy amigo de Rudy Ulloa, ¿no? Sí, claro Sí, sí, sí Sí Muy de conectarse con el Skype Skype Sí Sí, sí, sí Listo Sufi ¿Cómo Sufi? ¿Ya terminó? ¿Cuál fue? O sea, más ¿Cuál fue? Hizo una leve mirada de reojo al reloj, ¿no? Sí Como diciendo, el tiempo está terminado Time out El tiempo es tirano maduro Esto es así, mirá Cuando Eduardo Mira, Eduardo Cuando Eduardo hace así Sí Cierra la computadora Cierra la computadora Ahora se terminó Nelson Nelson, ¿y dónde están ustedes? Dentro de lo que se puede contar Porque es medio turbio todo ¿Cómo va a ser turbio? No, ¿cómo va a ser turbio? Lucas Jamás en mi vida me permitiría algo turbio, efectivamente Jamás podría ser algo turbio, pero ¿qué haces con Feynman a esta hora del día? Algo turbina Bueno, me lo encontré Hoy me pidieron Fernando Marín Le dieron no Hoy la legislatura lo distinguió con el título de ciudadano iluste Entonces Fernando pidió que yo hiciera la presentación Y entonces aquí estoy Me acaba de terminar, así que le mando un saludo a todos Te mando un saludo, Jonathan Un beso a Fernando Es un oyente fervoroso nuestro ¿Qué salón estás de la legislatura? Que hemos pasado tantos años ahí laburando En este momento estoy en el despacho de la presidencia ¡Hala, pelón! ¡Vámoné! ¡Hapá! Saluda a Epa Atención a Ema Ferrari Muy bien Muy bien ¿Cómo estás? Así que, bueno O sea, estás a metros del salón Eva Perón Donde se gestó ahí parte de todo el movimiento peronista Exactamente Y donde se gestó Estoy acá Donde se gestó el morandismo, Nelson ¡Ah, bueno! El morandismo ¡Qué carpetazo! No, no Morando Morando Un joven morando De 20 No, bueno De 20 Crecían los pasillos de esa legislatura ¿Era legislador mordenia? No, no Pero cubría temas de ciudad y vivía ahí adentro Era una ratita Claro, claro Con maredita fobia Exactamente Claro, claro Que lindo Totalmente Con un dio grave Chiquirnerista Claro Sí, sí Te recuerdas Ya no más Ya no más Ya no más Así que Acá estamos transmitiendo para no perder un minuto de problema Y no saben la cantidad de oyentes que me encontré ahí en el salón Así que a todos les agradezco Lo que se escucha es una cosa impresionante Estuve con tu presidente, Jonathan ¿Con Rodolfo? Así es ¿Rodolfo Onofrio? ¿El nuestro? Totalmente Claro ¿Qué presidente? El único e inigualable Inigualable ¿Cómo se le traña? El presidente tuyo también, Ignacio Tenés razón Sí, sí Mi presidente Muy orgulloso Muy orgulloso Muy orgulloso Muy orgulloso Del triunfo de Río Frente a Racine Sí, bueno Qué presidente No, absolutamente orgulloso No, está bien Está bien, los valores Se está sumando ahora a Juntos por el Cambio Se está sumando ahora Sí, sí Estuvo también el señor Estuvo el señor Estuvo el señor Mandó un mensaje el señor también ¿Cómo? ¿Quién, Rodolfo? Te mandó un mensaje Ah, Mauricio No, el señor que acaba de hablar Bueno, muy amigos Mandó un mensaje Fue funcionario Totalmente Un mensaje Totalmente, así que Contalo, contalo ¿Qué mensaje? Un mensaje desde Riyad Un mensaje desde Riyad ¿Riyad? ¿Arabia? ¿Está en Arabia? Sí, desde Riyad Está por el tema de la FIFA Totalmente, sí Ah, está por la FIFA Claro Estuvo ¿Quién? Estuvo el mensaje Estuvo Daniel también Daniel estuviste, así que ¿Cuál Daniel? Estuvo Daniel, eh Había un solo Daniel ¿Qué Daniel? Por supuesto Maestro Ah, Daniel Maestro Nuestro Nuestro gurú Totalmente Así que Estuviste Así, estaba Impecable Camisa Impecable Camisa blanca Siempre Daniel Siempre ¿Cómo lo ve Daniel? ¿Cómo ves a Radio Riyadavia? Daniel Muy bien Muy bien Me hace acordar La vieja Radio 10 Eso te iba a preguntar Tiene algo, ¿no? ¿Qué te hace acordar? Hay una mística, ¿no? El humor Claro Toma, ¿no? El de Lobo Le dice La mística para mí Hay como una mística Totalmente Sí, así que Hay una unidad Sí, claro Muy bueno Muy bueno Eso 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 era bien tuyo Así que eso Obviamente, ¿no? Ahí está Y además Marín Uno de los primeros Que confió En Nelson Claro Así es Lo vio primero Antes que Joan Nelson ¿En qué radio, Nelson? En el mundo En el mundo En el mundo Sí, sí Radio El Mundo Así que año 1987 Yo lo conocía Marín El 15 De jueves 15 de enero 1987 Y siempre me acuerdo Una cosa impactante ¿No? Porque Marín Era una persona Impactada Como es ahora Un observador De pocas palabras Y él me dijo Mire, tengo Me había escuchado Por algunas cosas Que habíamos hecho En Radio El Mundo En aquel año Cuando yo estaba En Estados Unidos Y me dijo Me gustó lo que haga Ahora Le pido que me convenza De por qué tengo Que contratarlo Mirá ¿Vos qué le dijiste, Nelson? Bueno, qué sé yo Imagínate En ese momento Es una experiencia Porque vos no Vos no vas muy preparado Para que te hagan esa pregunta No, claro Convénseme Convénseme Así que Parece que funcionó Nelson Y si no eras muy diferente A lo que sos ahora Te imagino Con una respuesta Media escéptica Vos no rogándole Claro Absolutamente Absolutamente Yo me acuerdo Lo que le dije Así que Le dije Por esa época Denunció un médico Que puede recuperarse Llamó a la familia Y con Nelson Y con Nelson Otro día subirá Le dijo Por favor Por favor Derecho a réplica Pero año 87 Nelson No estaba No estaba Riverito Con Minguito En la radio Sí Totalmente Juan Carlos Juan Carlos Altavista Que memoria Usted escuchaba Con Alberto Munei Con Alberto Munei Sí señor Alberto Munei Después estaba Leónel Godoy Y fue el primer año Marín La noche con amigo Leónel Godoy Totalmente Fernando fue Tremendo ¿No? Tiene un buen ejercicio Totalmente Quien lo descubrió A Marcelo Gombardi Ah mirá Quien lo descubrió A Marcelo Fue Fernando Marín Sí sí efectivamente Nelson ¿Y cómo es que se acuerda Además del año El día exacto El 15 de enero Ah pues Yo eso no me puedo olvidar nunca Era un jueves 15 de enero 11 de la mañana Día de sol En la oficina Que tenía Marín En ese momento Frente a La presa San Martín Sí inolvidable Alejandra No me puedo olvidar Jamás de eso Nelson Escuchamos una cosa Sí Sí Para mí Uno de los temas del día Yo lo quiero plantear Con Pichichi Porque está circulando Ayer me lo dijo Eduardo Ah lo sabés Ayer me lo dijo Eduardo En el pase Sí Ojo con Pichichi Sí Ojo con Pichichi Sí Está circulando El rumor Sí De que Daniel Osvaldo Scioli Sí Podría ser El candidato A vicepresidente Sí Sí De Alberto Ángel Fernández Sí 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 Bueno Lo llevó el que lo que odía ¿No? Sí Bueno Obvio Sí Primero por una cosa importante Jonathan Hace honor a las siglas de su nombre Dos Uh Duris Está bien Duris Muy bien Duris Compañero Fuerte Nunca uno ¿No? No Nunca uno Dos Siempre dos Lo rayó Igual no creen que podría ser al revés Que Scioli sea el candidato No Te parece Ya fue Ya fue Ayer alguien me hacía pensar Y me decía esto El quimismo tiene grandes chances de perder Estamos de acuerdo Sí Esos saben que van Muy posiblemente una bancarrota O sea que el tipo que sea candidato Va a ir a Con grandes chances Estrellarse contra una pared electoral Que hasta puede salir Sí Tercero por de mi ley Claro No tiene que ser alguien con mucha convicción y mucho ego Bueno Tiene que ser alguien que acepte Para que se le trae un bollito Obvio Ahora Acuérdate una cosa Y apueste una carambola Yo quiero Claro Sí Yo quiero marcar esto Sí Sin el sencillo Un buen amigo No Está Daniel Está pichis Hola dos ¿Cómo le va? Hola dos ¿Cómo le va? No permita Daniel que le digan así Claro Sí José Díaz NAC ¿Por qué NAC? NAC 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 Está perfecto Ustedes dos Y yo soy NAC Estás ahí de ser NAC Campop Estás ahí Me parece que no Me parece que no Sí ¿Sos candidato Daniel? Pichichi siempre está Siempre Siempre Para los momentos difíciles Para hacerse cargo De las situaciones ¿Qué qué? Complicadas Siempre está Daniel Bueno pero voló Pero no lo volaron recién Hace un mes Sí Hace un poquito Pero aterricé Aterricé en Brasil Usted siempre aterriza bien Por eso Estoy disponible Para los desafíos Que se impongan Sí Uf Sí en serio Pero está para Está para militar esto Este ajuste Sí Una derrota Como dice Lucas No va a tener que poner la cara Ante una posible derrota Hay que tener Claro Claro Está para poner la cara de vuelta Para una derrota Daniel Pero en realidad estoy para poner el pecho El pecho Pero sin duda Esto lo digo yo Mi experiencia Pero Totalmente Pero La experiencia en reuniones con mucho café Sí Cafecito Totalmente Café Jugo Sí Fechoada Fechoada Caipirinha Escuchá 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 la música A ver Pero vengo con otro swing ahora Claro Con otra energía Está contenido en Brasil Energía a tu Brasil Está contenido en Brasil ¿No? Daniel sigue con el brazo ¿Qué hace con el brazo? ¿Cómo se llama la señorita Que se va con Daniel? Giselle Vergara Sí, pero me parece que no está más ¿No está más? Onda, onda ¿Cómo se hace el boludo? ¿Campió? No, no Hasta que fue ministro estaba ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Fue bonita? Fue bonita No habló de mi vida Qué voluble Qué voluble Pero si se tapa la revista Viví hablando Invertieron una fortuna En una revista ¿Se acuerda? Hablo de mi vida privada La inversión tremenda Hablemos de lo que pusieron muchas caras Terrible Tremendo Hablemos de lo que pagaron muchos sueldos Se está diciendo que va a ser Una de las posibles fórmulas del peronismo Así que Ah, mirá Blanquio Lo confirma Estoy muy contento de acompañar al compañero Alguardo Fernández ¿Qué Nelson? Bueno No, pero es un cara de piedra Así que Mañana 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 aparece Guado de Pedro Y lo acompaña Guado de Pedro Dice que es tan fantástico Como Cristina Jualquiera Otro compañero Lo está tratando medio de voluble Me parece Una persona que tiene mucho empuje Totalmente Absolutamente Hoy habló Guado Absolutamente Sí, sí, sí Sí, claro Estaba ahí con el tema Que quiere suspender las PASO Sí, quiere El hombre que organiza las PASO Quiere suspender las PASO Los que inventaron las PASO Quieren eliminar las PASO Habla mucho de lo que fue el kirchnerismo No de este regreso, ¿no? Ah, sí, claro Que el que organiza la elección Que tiene que tener Una postura A partidaria O un perfil Sí, sí Se involucra de lleno En eliminar las elecciones Que tiene que organizar Te lo están tratando Con vencer a Alberto Atenti Atenti con la oposición Lo que hace frente a esto Atenti Con la oposición Porque hay gobernadores De la oposición Que quieren derogar las PASO También Ojo, eh Ojo Hay que ver Morales Hay que ver Suárez Sí Valdés Suárez hoy se pronunció En contra Morales me dicen que también Pero el tema no es Lo público Sino que hay que ver Cómo están jugando En ese En ese Poroteo de diputados Ah, atención Sí, claro, claro Ojo El que está contento Nelson Es el negro González Oro Me dicen que Y con esta vuelta Daniel Escuchame Si vuelve pichichi Sí Que lo tuvimos hace poco ¿Se acuerdan? Sí, sí Boterías Boterías En ese caso Efectivamente Vuelve a Besa Scioli Vuelve a Besa Scioli Como candidato Vuelve Daniel Vuelve la alegría Qué lindo, qué lindo Eso Y dale gas Qué lindo Y vuelve el negro Sí Inocuando el gasoducto Néstor Carlos Kirchner No Dale gas No, negro no Usted no No, negro no Vos no Vos no Vos no Escucha Sucia Es la hora 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 Sucia vota por Lula Es muy bien Claro Ojo Daniel Daniel ¿Cómo sería su reacción Si gana Lula? Estamos festejando Porque es un gran amigo De la Argentina Claro Una persona muy Trabalhadora Trabalhadora Y que se merece estar Donde Donde está Y si gana Bolsonaro ¿Cómo es su reacción? Es un gran amigo De la Argentina Es una persona Que siempre ha trabajado Con fe Con esperanza Y que los resultados Se ven ¿Sabes quién me hace acordar eso? Sí A Massa Uuuuh Sí, claro Claro Sos tu rollo ¿Eh? Porque aparte se odia Se odia, claro Bueno, pero es así Viste Que Massa está bien Con Dios Y con el diablo ¿No? Pero Massa Le dejó el salón Solo Para que hablara Te dolió Te dolió Bueno, pero es la verdad ¿No? Te ganó Tenemos Martín Fierro ¿Qué me contestaste? ¿Qué me contestaste? A los dos Le dolió Con Massa Yo te ganaba con ese No es un amigo Ernesto Yo no Nelson Acá te mando un beso Guillermo Stronati Que es un fenómeno Sí Que está escuchando el pase Dice que se acuerda De esas épocas Cuando estaban con El papá de Martín Lustó Que era Guillermo Lustó En Radio del Mundo Guillermo Lustó Egui Guillermo Lustó Egui era el dueño Marín no era el dueño De la radio Marín era el gerente Ah, no sabía El papá del senador Era el de la radio Mirá vos, no sabía El dueño era el doctor Guillermo Lustó Egui Y yo me acuerdo Haberlo visto a Martín Lustó Martín Lustó En ese momento Tenía 17 años Y el perro lacio Con rulitos Claro Era el perro lacio Y era profesor de tenis No Martín Lustó El senador Sí, sí, sí Era profesor de tenis Era profesor de tenis Mirá Mirá lo de esto Sí, era profesor de tenis Tienen un puesto común Con Guzmán Y con Fantín Claro Totalmente Y es Martín Cuánta data tiene el pase No, mucha ¿Qué hace esto, callo? Pará Está alejado Con razón a comido también Pará Pará Dicen que los profesores de tenis Claro Con razón A ver A ver cómo haces el saque Ahora que lo Ah, sí, sí Ahí, claro A ver cómo haces el saque Lustó Martín Lustó A ver la posición Agachete un poquito más Sí, sí Claro Así que Y tenía mucha Como Como Fernando Marín Tenía mucha conexión Con el mundo del tenis Porque había Trajo figuras Organizó campeonatos Así que Martín estaba Muy metido Y con alguna idea En algún momento De hacer alguna colaboración En la radio Comentando tenis Y demás Así que Creo que después Algo de eso hizo No, creo que después Algo de eso hizo Cuando renunció Como ministro Con Andy Kurnasov Ah, mi padre Que está en tu tenis Sí, sí, sí Pero le puedo hacer Una pregunta Alejandro Si sos profe Con mucho gusto Bienvenido Está ahí Qué bueno que llegó Ale Esperá Esperá Esperame una cosa Sí Johnny Porque además No quiero ser descortés Porque ustedes conocen Se casó, ¿no? Sí Felicitaciones Ah, para felicitarlo Para felicitarlo Sí, por si No invitó No invitó Porque después Viene el festejo A ver Sí El chico El chirlini Qué feo Nacho Igual fue en Bahía Blanca En Bahía Blanca No, le pasó Pero vos sos más amigo De Novaresio De volvido Pará La chengue Yo te escucho Todos los domingos En Si Pasa Pasa Gracias Ale Compensa Todo el tiempo Agradeciendo a Luis Novaresio Qué grande Luis Novaresio No se escucha a Luis Novaresio Pero bueno Pero sí Luis Nova es tu amigo Lo merece Pero es que No es una cosa o la otra Bueno, Ale Pero Pero Alejandro A vos sos amigo también Es más cercano Van con sus patriadas Ale, te van con tus patriadas Contra los periodistas deportivos Pero es más cercano Pero vos entendés Que es más cercano Ever Ludueña Que Nacho Ortelli En mi vida Sí, sí, claro Y bueno Y sí, sí Ever Es un capo Un amigo Ever Yo crecí viéndolos Ustedes a usted Eso también A recuerdo Lo trató de viejo Me pareció No, no Que lo quiere jubilar Me pareció a mí No, no Es al contrario Os pegá nomás No, pero Os pegá No, Ale Este lomo aguanta Este lomo aguanta Lo veo muy bien en Neura Muy bien en Neura Muy bien Muy bien Estamos en las nuevas plataformas Muy bien Y hablando de nuevas plataformas Un abrazo a Tronco Un beso a Tronco Y un beso a toda la gente Que nos está mirando por YouTube Sí Que Mandan acá Dicen por ejemplo El nombre de la nueva novia de Scioli Que no lo vamos a reproducir Pero ahí No Carlos lo tiene Carpetazo Sí, sí, sí La señora Testa Débora No Tengo que empezar ya No, no, pero esperá Y queremos agradecer No me spoilees los saludos de Carlos No, perdón, perdón Tenés razón Me estoy metiendo mal Pero sí, quiero agradecerles Y quiero que le agradezcan a toda la gente Que dice Che, hágan a tal personaje Qué bueno que nos acompañen con el humor Así que gracias de verdad a todos Y atención porque este viernes a las 23 Especial de Tarik con derroten Vamos Muy bien Muy bien Le chorean el espacio a Román Yuch Uy, qué quilombo Román Ahora Román Cómo debe estar Román Y atención porque va a haber una nota muy emotiva Con el crack Con el número uno Con una figura de Radio Rivadavia Don Luis Landricina Uy, qué bueno ¿Quién entrevista? ¿Entrevista a Luis? Sí Qué bueno ¿En serio? Claro, Luis entrevistó el otro día Yo estoy productor, editor, todo Qué pesado ¿En serio? Hasta va a ser un libro el programa Sí Muy bien ¿En serio? Sí Luis, no descansa nunca No, no, no Tremendo No El músculo no descansa Tú, Luis Nunca hay que descansar No, claro, estás con todo, Luis No, vas a hacer mal Luis, tienes que descansar Claro A la mañana, a la noche Yo soy como Alejandra Gallo Bueno Hombre de gráfica Televisión, radio Claro En los tres rubros Sí Bueno, pero yo también disfruto, Luis Salgo con mi hijo a pasear Con mis amigas Claro, sí ¿Sabés lo que pasa, Alejandra? ¿Qué pasa, Luis? ¿Sabés qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Mis hijos crecieron y se fueron de casa ¡No! Síndrome de lío Bueno, pero se acaban de recibir Es un esfuerzo compartido por la familia ¿Qué mejor que celebrar? Dale Está quebrado, Luis Está quebrado No llores, Luis ¿Vos sabés que yo tuve la intuición? Porque no tenés chiquito a disfrutar Por supuesto Es quebrado, Luis Nunca lo vi así, ¿eh? Nunca lo vi a Luis así Yo lo disfruto mucho ¿No le gustaría adoptarnos, Luis? ¿No? Como para sentir ese medio vacío Qué grande Desayunamos una tostada Estás por desbarrancante Condulciando Totalmente Mojamos la media No No, no, qué imagen es Solamente si me dejás a la noche Leerte un cuentito Te voy a leer El dueño El capítulo del dueño Grande Grande, pa Grande, pa Está muy bien Papá ¿Se acuerdan de peores nada Que le imitaban Grande y sonso, pa? ¿Qué imaginé? Luis, no lo quiere adoptar a Lucas Está un poco grande ¿Cómo sería esa imagen? ¿Los dos de pijama de seda? Me acordé de ese sketch Y lo están pasando por Volvera Los sábados Grande y sonso Las hijas son María Fernanda Callejosa Maric Zavale Y Karen Reinhardt Terré Las chancles Las chancles Que nos pasaban al padre Como, ¿sabes cómo? Un poquito grande Sí Grande y sonso, pa Sí No tengo ningún problema En adoptarlos, ¿eh? Vamos con Johnny Johnny, por ejemplo Bueno, levante por favor El calzoncicito Me lo dejás con palometa Palometa Qué palabra fe Palometa Bueno, podría ser una oportunidad Para que le enseñes, ¿no? A lavarlo bien Claro Ahora, hacer la uspita de Lucas Va a ser un poco difícil Yo me imagino la imagen En el sillón Usted sentado y hizo upa Y usted leyendo un cuento Sí Te voy a leer los dueños De la Argentina Con eso no puedo dormir Al contrario No descansás nada, Luis Ni aún pensando En la segunda página Te dormís, ¿eh? Pues tiene muchos números Pero muchas informaciones Qué tremendo Que venga el tío Maquiavelli Y después también Con la suya A jugar en la play A jugar en la play con la suya Claro Sí ¿Cómo Nelson? Eso significaría una regresión en tu vida ¿Vos a qué edad quisieras regresar Para que Luis fuera tu padre adoptivo? Digamos Ah, bueno 6 años 7 años No sé Sí, 10 Yo te voy a pegar Para esto es freudiano Lucas siempre está con regresiones infantiles Sí, claro ¿En serio? Sí Pero Lucardo Lucardo ¿Qué extrañás? Me pongo en psicólogo Sí, sí Decime, dale Me pongo una pipa Y me pongo en psicólogo A lo Freud ¿Qué extrañás de la infancia? ¿Qué serie? ¿Qué dibujitos? ¿Qué figuritas? Yo volvía del colegio Esa etapa analógica Mi abuela me ponía una mesita Para mirar la tele y comer Y miraba a MacGyver, por ejemplo Me encantaba MacGyver Ahora está en una plataforma Ahora está en una plataforma Un fenómeno MacGyver ¿Y ahora qué ves? Por ejemplo No, ahora miro de todo Serio Gran hermano Lobo del aire Lobo del aire Sí El auto fantástico El auto fantástico Toda la serie de los 80 Que nos marcaron a nosotros Vos extrañás Extraño De volver ¿Qué merendabas? Mirabas MacGyver No, eso almorzaba Milanesa No sé Merendaba No Un sándwich de jamón y queso Un Lucas sin responsabilidad Sin responsabilidad Sin tener que mantenerlo en la casa Sin nada Sin La presión de Labura con Johnny Sin tener que Mirar los precios de Blainstein Para ver qué piso le pongo A la mansión que estoy haciendo Ahí en Cañuelo Que bien Ale Hoy me tengo que dejar Porque no pusieron las luces Ale ¿Cómo ves la radio? ¿Cómo ves a Rivadavia? Me encantaría volver Me encantaría volver Vos sabés que es mi casa Mirá Rivadavia la siento propia Y en este momento está ahí Como la escaloneta Con la espada de León Y dasblandiendo Con eso Con escalones Y habla con Fernando Sumirat Siempre tenés Me encantaría hacer una tira Algo ¿A qué hora te gustaría ir? Un horario No sé Pero tampoco tenés mucho tiempo Entre Babi y ustedes Por ejemplo Ah bueno Pero no Pero a quién le vas a comer una hora Ahí no Una hora Babi Demasiado Tiene tres horas Demasiado Babi No bueno Pero Babi Babi te la cede Sí Sí ¿Cómo sería tu equipo? ¿A quién entrarías? Por ejemplo ¿Cómo sería tu mesa? Claro A ver Tronquito siempre Tronquito siempre Y Javi Calvo seguro Claro Javi Calvo Claro Eso es Dianito ¿Qué tipo de programas harías? Javi Calvo Javi Calvo es su hermano Escuchame una cosa ¿Qué tipo de programas harías? Alejandro Una cosa similar A lo que es en la televisión Claro Basta de política Quilombo 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 Para mí tiene que volver A ver ese programa De Tancoraz Que estaba Noel El animal Es un poquito más salvaje Ah Que estaba Coco Coco Silly Que estaban las hermanas Poco Coco Silly Que bailaban El mejor El que hacían Hablaban de cosas Claro Paren un poco De qué Hablaban de sexo Justo ahora Ah no Pero yo no fui a ese programa Cuando yo fui No hablaban de eso No, nunca lo vi Pero Era un lugar 2008, 2009 Te perdiste la mejor época Claro Ah Sí Ah No, yo fui una vez Que me entrevistó ahí Cuando estaba Todavía lo producía Juan Cruz Ávila Y me hizo una entrevista Donde hablamos de sociología No, no, no De psicosociología No De tendencias políticas Y él me mostraba Tendencias de comportamiento Yo me acuerdo de eso Eso de otro no me lo acuerdo No lo vi Que Ale lee mucho Nelson Ale lee mucho Sí Sí En serio Siempre se vuelve a las fuentes Así que me encantaría También Nelson Que vos por ejemplo Vengas y musicalices en vivo Toques el piano Pero escuchame una cosa Jonathan Pero ¿Cómo que había un programa antes? ¿Qué había? ¿Un programa diferente antes? ¿Hacía un programa diferente? Se llamaba igual Pero Eran otros invitados Claro Sí, sí Ah, mirá vos Sí Ahí por ejemplo En vez de ir negre Iba a Jessy Casillo Poner Sí, Poli Takis Claro Ricardo Font También Eh, claro Llevaba un DJ Un DJ Metían un DJ Claro Ahí explotó Ford Ahí explotó Ricardo Ford Ah Ah, sí Un programa como de espectáculos Virginia Gallardo Era otra cosa Era otro No sé, sí Es espectáculo Un programa más nocturno Sí, sí, sí Ah, mirá vos Muy guay ¿Y ahí no fue Cristian? ¿Alguna vez no fue Cristian? ¿Qué Cristian? El Cristian Ristondo ¿Nuestro Cristian? Nuestro Cristian ¿Fue usted? ¿Ristondo? ¿En serio? Sí Sí Tuve, tuve ¿Fue? Tuve quitado Sí ¿Y qué hacía ahí? ¿Y qué hacía? ¿Hacías trago? De la legislatura ¿Hacías trago? Hacías trago Claro Estragos o tragos ¿Qué hacías? En ese orden Ah Qué bárbaro ¿Por qué? ¿A qué se refiere? No, un trago Para tomar la noche Una ginebra Una ginebra Sí No, como dijo la dos cosas Pensé que se refería a estragos En otro sentido La noche No conocía No, Cristian Claro Claro, la noche O sea, es el pasado pre-político De Cristian Ristondo Ponele Sí, sí, tal cual Ponele Teníamos un mes en Esperanto Esperando Gran boliche ¿Vos ibas esperando? Yo nunca fui muy bien Claro No, claro ¿Y qué hacía? Y yo me encargaba la seguridad Combatía a las mafias ahí adentro Si alguno se agarra a trompadas ¿Qué hacía usted, Cristian? Viste cómo son los famosos Se descontrola Sí, sí Se descontrola Me acuerdo ¿Y qué? Ese boliche Hay que cuidarme Es igual Es igual Es igual ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía si él se agarra a trompadas? Yo le digo Mandarle un saludo a la gente de la legislatura Que son gomías Claro 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 Quiero decir En mi templo Ahora que lo estoy escuchando es por auricular Es igual Es igual Es increíble Es increíble La legislatura en mi templo Yo tenía despacho en el segundo piso en un momento Sí Mira, me imagino que donde estoy yo Estaría de haber pasado tantas noches Oh, tanta noche Tanta rosca Con Santilli Claro Ahí nació el PRO El proyecto de Mauricio Nació ahí Propuesta republicana Claro Compromiso por el CAM Santilli era presidente de la legislatura en un momento Y él era jefe de UN También nació el tándem Una agrupación que lo bancaba La Solano Lima Sí La Solano Lima Sí Y ahora van a competir Eran unidos y ahora van a competir por la gobernación de la provincia Damos mucho gusto a la cultura Mucho reconocimiento a los artistas Claro A los y a las artistas, ¿no? Para estar a todos con las épocas Homenaje Ciudadano Ilustre Jorge Lu Jorge Lu Jorge Lu Me entregaba yo Una Gabriela Michetti Legisladora Claro Se la dieron Se la dieron Sí, totalmente Había una tensión ahí Pobre con Michetti No tenían Sí, no se llevaban muy bien Dígan la verdad No, no se llevaban No, Gabi Una fenómena Había mala onda Ah, una fenómena Le hacían la vida imposible Le hacían la vida imposible Claro, bueno María Eugenia Vidal Que estuvo por acá también ¿No es cierto? Era ministra Era ministra de desarrollo Exactamente En la ciudad Y después fue vicejefa del gobierno Claro Presidía las sesiones Claro Pero ahí sí supo en tándem con Vidal En cambio con Gaby Michetti No, no 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 fueron muy bien las cosas No, no No, no Y con Pato Bullrich Y con Patricia Estamos Nos encantaría Hacer una fórmula Para la provincia Pero viste, ella quiere ser presidenta Claro, sí Le levantó la mano a Jorge Macri ¿Viste? Es fuerte Es fuerte Con su rival Su rival en la provincia Sí Se viene una foto De quién Jorge Macri No, está todo bien ahora Ahora está todo bien Se quieren ahora Se repartieron Claro, porque Jorge Macri se fue a la ciudad Y están no bien Ellos dos ahora Lo mal que le cayó eso A ver De la reta No sabés Mamita Mamita ¿Cómo están ahí? Qué difícil, ¿no? Sí, sí Muchachos Yo le dije la otra vez Una reunión Muchachos Tenemos que bajar el puterío En esos términos No lo pelimos más Claro Bueno, de buena la da fuera Muy bien Acá me dicen, Cristian Que si te acuerdas Delgardo Senson Mirá vos Claro Mirá vos Sí, claro Unos nombrecitos Ministro de espacio público Claro Juan Pablo Picardo Totalmente Ay, ay, ay Claro Estaba en espacio público Dejimoslo ahí, ¿no? Sí Sí, claro Bueno, eso Hacemos ahora Buena gente, buena gente ¿Quién se? Está pidiendo Acá la gente está pidiendo Que venga Carlos Y es momento de Carlos Ok Pero el chiste no va de Cristian Claro No sé No sé Que lo decía Carlos No, ayer contó Ayer contó Pero la gente se prendió mucho Con el chiste de Cristian Y bueno Pero hay que decirle Que tenemos que darle paso a todos No hay que sacar No hay que Corrarle la silla De esa manera Carlos tiene un derecho adquirido Carlos, no te enojes Sí Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me enojo No me pongo celoso Muy bien Porque sé que todo lo que surge Acá en este pase Es espontáneo Sí Y todos tienen que tener Su oportunidad Muy bien Qué gran columna de hoy en la nación Carlos Gracias Excel para todo ¿Te gustó lo que dije De la máquina de humo de masa? Sí Es espectacular Sí Le hice una captura Para mandárselo Muy bien la máquina Estoy bien Muy bien ¿Lo leemos? Lo leemos Lo cuidó mucho a Ritondo Por su orden Mi camisa está muy contento Sí Sí, claro Sí Un gran abrazo Un gran abrazo para Laura Bandy Dice Hola Carlos Desde Barcelona Somos Carlos y Laura Lo seguimos siempre Vía YouTube Muy bien Saludos Nicanor también También nos escuchan Nicanor Fernández Castañón Qué lindo nombre Qué lindo nombre También nos escuchan Nahuel Un saludo Dice Y también Mándenle un abrazo Al Bebo Granados Bueno Porque es un prócer De la radio Vamos Sí Es un prócer en general Del periodismo económico Por supuesto A ver Tengo acá otros saludos Sí Vamos Vamos Está con todo Acá también en la legislatura Hubo gente que me mandó saludos Para vos y para todos Qué bueno César dice Hola Carlos Genio Total Chiste para Margarita Fumada Ay bueno A ver Estaban Jaimito y Pedrito En su casa solos Y encuentra una peli triple X Que tenía su papá escondido Le empiezan a ver Era todo risas Hasta que Jaimito empezó a llorar Lloraba Lloraba Desconsolado Pedrito le pregunta ¿Qué te pasa Jaimito? Y él le responde Mi mamá me dijo Que si miraba este tipo de películas Me iba a convertir en piedra Y que ya me estoy poniendo duro No 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 Margarita loca Estás loca Margarita Qué pasó Margarita Me voy a dormir Dejen el voto Del presupuesto De Barrancó Margarita De Barrancó De Barrancó De Barrancó Mirá Mariano Rubén Antón Dice Buenas tardes Carlos Te mando un saludo Soy Un fan del pase Quería aprovechar La importante audiencia Del programa Y quisiera mandar un saludo A una tía mía Con la cual Tengo mucha dificultad En comunicarme Ya que donde vive No tiene muy buena señal De celular Quisiera que le mandes Un saludo a ella Su nombre es Estela Pongo No 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 Vamos la señora Estela No Cuidado Ay Dios mío Carlos Ustedes siguen pasando Estas cosas Carlos Tenés que editar Tenés que leer mentalmente Sí Soy la única que me cuida En esta mensaje Viste Y te estiro cuando te tentás Viste Te estiro Hola Carlos Hoy cumplo año Mandame saludos En el pase con Johnny Y los chicos Please Desde Fort Lauderdale Miami Mariela Qué lindo Qué lindo Qué lindo lugar Federico Tunesi También Hola Carlos Bien Para el cumple de mi amigo Pablo Arrieta Como es economista Quiere que le mande saludos Carlitos Melconian Sí Dale Bueno Pablito Feliz cumpleaños Muy bien Qué lindo saludos Arrieta Qué lindo saludos ¿Qué? Sí Acá Carlos En Youtube Que hay más de 3.500 personas En este momento Crop Circle Outdoors Dice Por favor Carlos Saludos para la familia Estoco En especial Para mi primo Aquí les toco No Tengo todo Nacho Se me cayó un medio Pero eso saluda la gente Hay que ser plural Chicos Bueno aquí les sumes Sergio dice Carlos quisiera que le mande saludos A una pareja amiga de rusos A ver Que está aprendiendo español Escuchando los pases A ver Olga Daentra Y Sergei dilatan No Está tremendo No, no, no Está tremendo Se puede creer No se puede Tremendo Olga Tremendo Olga Increíble 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 Carlos y ahora ¿Cómo salís? Diego Néstor Petra A ver Hola Carlos Soy el verdadero Petra Es Petra Diego Néstor Petra Mirá Se llama Petra en serio Sí Es el famoso señor Es el padre de Gatoda ¿No? Basta Es el señor Petra Lucas está anotando Lucas está fatal Lucas está fatal Es que además Sabes que Nelson Nos alimenta a la gente de YouTube Que está mirando Carlos Un beso enorme De la familia Basso Desde Miami Juan y María María y mi hijito Paul Basso Qué grande Paul La jornada allá en Miami Impresionante 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 Baby Paul Dale Un beso enorme Soy Wilton De Presidencia Chaco A mis primas la saludo Presidencia es lo que sea de Peña Sí Chaco No También a Elena No la pone No No Y la colo Carla No No Vamos la colo Pero Carlos Se viste ¿Qué te pasa Carlos? Hoy te mostraron todas Carlos Todos goles Todos goles Dice Ídolo crack Saludos desde Tucumán Mandale saludos a mi profe de italiano El benemérito Doctor Vaporano Penetiet ¡No! Vamos Vaporano Muy bien Muy bueno Ahora ustedes ven La imaginación de la gente Está desatada Está desatada Tremendo Tremendo Está en su mejor momento Pero ustedes los estimulan No No Totalmente Sí Los incentivos El otro día Mandó un mensaje también Sí La colo ¿Sí? ¿Ahora? No ¿Vos qué estás mirando? Estoy mirando a la gente Que manda los mensajes Estela González Menta Nos dice Hola Carlos Una observación Cuando hablan muy fuerte O se ríen fuerte Se corta el audio Tarda unos segundos Y vuelve No sé si serán los micrófonos Un abrazo para todo el grupo Y me divierten muchísimo Y como te dije antes Dios te ha dado un don Muy grande Para el deleite De todos nosotros ¡Qué lindo! ¡Qué grande! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! Nos gustan estas observaciones De los oyentes Por supuesto Sí, claro Nos ayuda Sí, nos ayuda Sí, a ver técnicamente Jorge Seca dice Carlos, un saludo grande A mi primo de Santa Fe Felipe Tero ¡Qué tremendo! 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 La imaginación La imaginación de la gente Es fenomenal Están todos tentados Nelson Le quiero decir Los cuatro varones De esta mesa Están abajo De la mesa Tentadísimos Increíble Me cuesta a mí Me cuesta a mí Imagínense No se puede comer Todas las curvas Es una cosa increíble Están doblando A 220 Yo sé Bajen un poco Bueno, llamó a Subirati Respiren Llamó a Subirati Dijo A partir de mañana No hay más pases Claro Respiren Inhalo Exhalo Saludos a Felipe Es espectacular Inhalo Exhalo Yo me toqué Pero me voy a retirar Con esto Carlos Gómez Hugo Abril Gustavo Rosen Guichadrián Rogora Margarita Moral Nicolás Toda la gente Que está mirando por YouTube Esperá Que cuente el chiste No, bueno Si Imagínense lo que va a ser el chiste Claudio Guerra de Luján Nos escucha Fernando Daniel Fernández Desde Mar del Plata La feliz Nos está escuchando Diego Pérez Un gran saludo Carlos Max Rachel Dice Saludos al mejor pase del mundo Los escuchamos en el trabajo Los Ángeles Gracias Impresionante Hernán Perdomo Qué lindo Hola Carlos ¿Qué dice? No sabemos No, no, no Cuidado Cuidado No, mando el chiste A Ritondo Sí Excelente el pase Los escucho todos los días Desde Pergamino Dice Pirloncio Bien, bien María Celia Raffo También Dice Amo el pase Amo a Nelson Bien Juan María Cafasso Dice Pelado Mandá saludos a Una Un tocayo de Johnny ¿Cómo ya no está? No se puede repetir No pasa nada Imagínate que se va a buscarlo Me la da vos En un día como hoy Claro Por favor Hugo Adrián de Ángeles También disfrutando Del pase Desde Utah Vivía en Mar del Plata Hace años Mirá En la zona de Mitra y Paso Mirá que bien El estado de los borbones De los mormones Impresionante La cantidad de oyentes Bueno, no podemos seguir más No, no El chiste El chiste Yo sé que A ver Hay mucha gente que Lo ve a la noche por YouTube Claro Tal cual Pero quizá Estuve conversando Con la gente De arriba ¿Imagranini? No ¿Imagranini no? No De arriba No Arriba Ah, perdón Ok Me dijeron que quizá Este pase se repita En algún horario De la programación Muy bueno Ah, muy bien Muy bien Muy bien Están viniendo los royalties Me imagino que nos van a Claro, claro Qué bueno La coparticipeta Claro Mira La coparticipeta Qué bueno, qué bueno Carlos Nunca antes presencié Cosa semejante En una radio Este pase es algo Que es diferente Y superador De lo que se hace Habitualmente en radio Desde Bragado Ciudad de la Fiesta Nacional Del Caballo Muy bien Bien, bien, bien Muchas gracias Se escriben acá Via WhatsApp Un abrazo para Leo Lenutza También Un gran amigo Para Gonzalo Farinha Para Gonzalo Farinha También que está escuchando Y para el amigo Adriel Driuzzi Mirá Sí El amigo Driuzzi Que es periodista deportivo De Santa Fe Trabaja en 6 años Bien, sí, claro Sí, sí Y me mandó Este chiste A ver, atención El amigo Driuzzi Le mandamos un abrazo Un abrazo Resulta que fue una chica A confesarse Claro Estaba con mucha culpa Dice Padre, tengo mucha culpa ¿Sabe que le puse A mi marido Veneno en el pene? No Para cuando se vea Con la amante Y se le caigan los dientes No ¿Qué me recomienda? ¿Qué? Y el cura le dice No es para el nuestro ¡No!